¡Suscríbete! ¡No lo viste! ¡Ah, le muerto papá, la! Pensé que era Gere ¡Mira lo que es diferente que hay, boludo! Más o menos los colores, por eso Por la ropa Acá no te desnubes vos Fantas miedes, fantas miedes ¡Mamá, me da miedo a la corona! ¿Qué estás haciendo, Fede? Mirá, ya está... Mirá, Gere, Fede Está pejando en todo esto, puto ¿Quiere que lo cojan? ¡Dale! 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 ¡Eh! ¡Eh, volvé, volvé, volvé! ¡Fue Arco! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Arco! ¡Eh! ¡Mis más! ¡Aaron, vete atrás! ¡Defendiendo! ¡Eh! ¡Eh, Gustavo, Gustavo! ¿Cuándo van? ¿Eh? ¡3-0 nos están ganando! ¿Eh? ¿Con qué minuto? ¿Con lo que se va a pasar? ¿Con lo que se va a pasar? ¡Arron, atrás! ¡No puedo! ¡No puedo poner! ¡No puedo poner! ¡Traigo el polacicotito! ¡Ja, ja, ja! ¡Bolga! 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 ¡Aaah! ¡Bolga! ¡Bolga! ¡Adentro! ¡Adentro! ¿Cómo va? ¿Por qué? ¡Ese! ¡Por arriba! ¿Hace mucho Tano? ¡Hace eso! ¡Juego! 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 ¡Bien quiere! ¡Bien quiere! ¡Cortame la Messi! ¡Cortame la Messi! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué quiere? ¡Dale! ¡La misma! ¡Échalo! Un huecho, eso con un tobotín me había matado uno ¡Ja! ¡ emergency! ¡Muchas ey! ¡Nos con sus hijos! ¡No, no! ¡Jajaja! ¡Fue, fue! ¡Fue! ¡Fue! ¡Qué mierda! ¡Dómalo a la medicina! ¡Cortamelo! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Fuera! ¡Segate, segate! ¡Fuera! ¡Dale Copa! ¡Corre! ¡Uno! ¡Bara, macho! ¿Te atajás vos, varón? Fue horrible. ¡Ay, que me llevo a perderte! ¡El machi! ¡El machi! ¡Eh! ¡El machi! ¡El machi! ¡Seguilo ahí! ¿Vamos a jugar? ¿No tiene nada? ¡Es un re viejo, boludo! ¡Ah, sí! ¡Se me caen las millas! ¡Se me caen las millas! ¡Se me caen las millas! ¡Nada, ni un pedo! ¡Meter a Arona, Arona, atajá! ¡Ahí está el rojo! ¡Ahí entro rico a cuchara! ¡Flauti! ¡Eh! 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 ¡Paraítate! ¡Eh! ¡Eh, parae! ¡Eh! ¡Somos 14 contra 5! ¡Va, va, va! ¡Eh, ayuda debajo! ¡Para eso, yo! ¡No más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!